Hola, ¿has oído hablar de la prensa amarilla? Es la prensa de tipo sensacionalista, que habla sobre temas de actualidad exagerando los hechos. Tiene la finalidad de provocar asombro, destacando aspectos que no son los más importantes y exagerando la historia para escandalizar a los lectores. Por ejemplo, no soporto los artículos en los que se exagera la realidad. La prensa amarilla no debería existir. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Has oído alguna vez a alguien decir esto? Esta es la fórmula con la que típicamente terminan los cuentos infantiles en español. Y con esto terminamos esta unidad de colores. Esperamos que hayas disfrutado. Para ampliar información sobre expresiones con colores, no te olvides de consultar la unidad 1 y de practicar con las actividades que hemos preparado para ti. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!